el que está aquí hoy realmente haré un vídeo un poco diferente pero al final será jugando pero será así un poco diferente realmente la información que tengo es muy importante y yo sé que esto es aquí porque tú quieres saber esa información verdad perfecto entonces antes de comenzar con información yo quiero comenzar con algo también porque tampoco quiero meterme a hablar y hablar si te están con el mouse en él y tú sabes dónde y whatever me refiero en la mano por si acaso en esta vaina ahora no sé dónde yo estoy tenemos segunda yo encontrar mi mi mundo estos son los variados atacables que eso no no creo también la también da no o por aquí a tratamiento no yo creo que es lo mismo es lo mismo pendejo y mi caja donde está mi caja esta no es esta no me gusta no manches ya me quitan mi caja por favor me tiro por acá abajo no se vale no está aquí arriba no son estos pero pendejado bueno te voy a dejar un número aquí abajo para que tú veas directamente ya lo que yo voy a decir para que no estés dando vuelta aquí conmigo y espero que no se nos lleve dejado tampoco no me gusta porque comienzan a construir demasiado este tema perfecto comenzamos con la información yo sé que si comenzar en youtube un poco incómodo para aquellos que son que que está comenzando va a ganar redundancia joder que voy en cuánta gente puede ver si entonces ya saben ya te saben de eso que tenéis conseguir cuatro mil horas de reproducción y mil visitas yo tengo varias opciones podría decir que varias opciones para que tú para llegar no sé si también lo vayan a hacer pero lo hice un poco rápido en sentido de que yo dije me puse para ya terminarlo y lo acabé entonces gracias a eso ya estoy monetizado y estoy tranquilo en eso ahora bien ahora bien tenemos un segundo que hay uno limpiando pero antes voy yo voy hablando realmente así que siéntese toma asiento ok perfecto me dejame primero coger lo mío lo mío lo mío de dónde dónde está esa sombra un segundo también mientras tanto ya me haciéndole algo con mi celular que es exactamente lo que le voy a explicar lo que yo estoy haciendo con mi celular jajaja lo que pasa es que yo necesito otras cosas siento que donde tengo el brazo está pegajoso ay joder está pegajoso ay joder está pegajoso ay joder está pegajoso rayos rayos bueno vamos a hacerlo de esta manera yo puedo matar a ese a ese a ese ahí voy a matar a ese yo no sabía que yo pudiera entrar para acá joder Ahí, whatever Yo, tranquilo Vamos a ver lo que viene a ejecutar y ya Félix, con su bendita madre No necesito una sola cosa Una sola cosa No está aquí, no está aquí Ah, bueno Qué pendejo soy, mejor vamos a utilizar esto Ok, comencemos A ver si puedo hablar Y explicar lo que yo quiero explicar Ok Ustedes saben que si uno lo hace por sí mismo Muchas veces no Uno no llega Porque la gente de aquí La gente realmente no está para ayudar a otro Está para buscar sus propias conveniencias Y eso es un problema Porque realmente la gente Pone chico a su bendita madre Perdónenme, que yo sé que Jugar y explicar algo Es una cosa muy difícil Joder Ok Perdónenme Lo que pasa es que yo me entretengo Quédate, mira ese hoyo aquí Ok, perfecto Ok, ya Volví Si uno lo hace por su propia cuenta A veces es un poco incómodo O sea Me refiero a Déjame explicarme mejor Porque no lo estoy explicando Yo ya me estoy entendiendo Entonces Yo estoy tratando de Jajaja Pendejo Perdón Si uno trata de hacer sus videos Para que Solo Comence a agregar visitas Es un poco difícil Porque poca gente Buscan La ayuda de otro Si Poca gente Entran para ayudarte de verdad Cuando tú tienes muy pocos Seguidores Muy poca visita Bendito botón No quieres funcionar Que persona lo duro Ok Es que no Es que realmente Es incómodo Si Pues bien Entonces Para los que están aquí En Twitch Porque realmente Yo estoy en Twitch Es algo que estoy haciendo rápido Para La gente que quieran Ayuda para YouTube Para llegar a sus Cuatro mil dólares Incluso Me quita el sonido Ok El sonido me pone Mira Me concentraba mal Entonces Es muy difícil No Que Imposible Pero es muy difícil Tú Agarrar Un buen video Y que solo Ese video Que agarre Tanta visita Una cantidad de visita Entonces Tienes que ir Allá Cosas tuyas Más Allá Ir Otra vez Pendejo de miel Entonces Ya estoy saliendo Yo quiero ir Perdona por tantos rodeos Se agarre Ni en el cosa Ni en la Ni en la Ni con las vacas Ni con los toros Ustedes saben Ok, sigamos Entonces Ahí que voy Que realmente es un poco incómodo llegar Entonces, hay algunas páginas Que algunas son malas Son mentiras, otras son buenas A otras que es delicada el tiempo Y hay algunas que son Que eran buenas hasta que YouTube Le dañó el code Entonces, ahí es donde voy Entonces hay algunas páginas Que les voy a dejar aquí Perfecto Le voy a dejar una página aquí abajo Donde ustedes van a ir Y le voy a enseñar No sé cómo se la puede enseñar Si van a Discord Van a ver esas fotos Le voy a dar fotos en el Discord Y verán Que el casi el 100% De las horas Es de esa página que viene Casi el 100% No digo 100% Porque realmente Yo atapague algunas Digamos que Visitas o Publicidad Para eso Entonces ¿Cómo esta página funciona? Simplemente funciona así La página Tú vas a ganar minutos ¿Cómo se gana minutos? Fácil Suscribirte a otro canal La cual nadie casi hace Porque nadie te puede subir A ganar el que tú no conoces Simplemente porque Sí, porque gana puntos Yo no lo hacía Si tú quieres hacerlo Se da más puntos Que otra cosa Ahora bien Lo que yo hacía Era que realmente Yo iba Era Cuando tú miras Videos Que hay una forma De que es Siguiendo videos Cuando tú miras videos Tú te ganas Como el 50% De la cantidad De visitas De la cantidad De view Que tú De las horas Que tú hacía Mira Ahora es que lo pongo Ese botón No me está gustando Para nada Este botón está ahí De más Ok Perfecto Entonces Estaba chequeando algo Entonces Ahí es donde va la cosa La página La página Te ofrece Modo de pago Que te dan El 100% De tus visitas O sea Tú haces un video De un minuto Y tú te ganas Un minuto Un video De Una hora Y tú te ganas Una hora Y tú vienes Y te lo pones Se lo pones Se lo pones A tu video Y ahí Te genera visitas Tú puedes modificar Cuánto tiempo Tú quieres Que ese video Tenga Y cuánta visita O sea Es No tiene Pendedera Realmente YouTube No te la va a Tumbar O sea YouTube Incluso O sea Tú tienes Como permitido Algo así Lo tienes Con YouTube En fin Eso es Visita Pues si Si tú tienes Una computadora Personal Que es tuya Solo Que tú puedes Hacer Y solo O sea Hacer con ella Lo que tú quieras Incluso Dejar la computadora Frente a un ochenteno Porque yo Aquí en mi casa Yo no apago La computadora Solamente cuando hay Un problema energético Que yo lo apago Y no es que yo lo apago Es que la luz se va Y ahí es que se apaga Mierda Ok Entonces Lo que yo hacía Dejaba la computadora 24-7 Ganándome minutos Ganándome minutos Ganándome minutos Joder Ese tipo Está jodiendo Pila Entonces Eso me generaba Muchos minutos Muchos minutos Yo tenía 5000 minutos 10.000 minutos Imagínate 10.000 minutos Cuántos son En horas Que se yo Cuántos son Pero si sé Que son unos buenos Digamos que 60 horas Creo que son Entonces Así funciona La página Quizás tú La conozcas Quizás no Te la recomiendo Entonces Algo que Tiene esta página También Es que tú Puedes comprar Minutos Y Aquí ahora En un momento O sea Déjame ir a la página Ahora mismo Porque yo la tengo Abierta Ahora mismo Pero ahora mismo La tengo abierta Déjame Sí Déjame A ver si puedo Ponerla en pantalla Ahora mismo Pero por eso Tengo que agregar No agregar Sino cambiar Lo que mi pantalla Está viendo A ver si lo puedo hacer Vamos a estar dejando Hacer Porque no es un juego No me voy a dejar Para eso Tengo que agregar El medio de pantalla Contra el agregador El capturador El capturador De pantalla Vamos a agregar Y listo Eso es algo rápido Yo ahora mismo Tengo A ver Miren esto Con el día Te va ganando Punto CIP Que tú lo puedes Intercambiar Los puros Puedes cambiar Si tú estás En el modo gratuito Tú puedes Te cambiar Los puntos Para volverte VIP Por dos horas Cuatro horas Seguro O sea Yo siempre Cojo el de mil horas En mi casa Hace el tiempo Ahora voy a enseñarte Todo rápido Entonces yo voy a ganar El minuto Y le voy a ganar El minuto Y pum Automáticamente hable Y solito Desde que se cambie Se quite Esto aquí Desde que se quite Esto aquí Se quita ese video Y se pone otro Automáticamente Y así lo va haciendo Todo el tiempo Que tú lo tengas puesto No abras dos Porque está En contra de su política Y entonces La vas a matar Chilito A ver si se me abran dos Y es un bobo En fin En referencia También te puede ganar Minuto Yo ni siquiera lo usé O sea Si yo lo usé Porque tengo 357 referidos La cual En un tiempo Me dejaron Pero fue mucho después Que yo te pregunto Mencionamente De mano de verdad Con esto Bueno entonces Esto que está aquí Son realmente yo Viendo los minutos Entonces yo le voy a dejar El link Cualquiera de estos O tú puedes ir directamente A la página de ellos Sin aceptar Refrido de nadie Yo no estoy Con más requerido Ya yo estoy bien Así Yo no necesito Nada de eso Yo lo hago Con mi computadora Que está 247 Encendido En la tienda Lo que yo he aplicado Ahorita Tú puedes comprar Minuto O puedes volverte VIP Que es una ventaja Incluso yo lo hice Para hacer esto Esto es más fuerte Uber H Facebook Y toda esa cosa Entonces Esto que quiero explicar También La 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 Público Alcance A ver si En el alcance Que aparecen La Mira lo que Mira lo que Vamos a poner El último Un año Porque no fue hace un mes Fue hace un mes El 18 del mes Que pasó Porque yo Agarré Por fin La organización Ahora Si yo me voy Hace 365 días Que no sé Por qué No está cargando Si la juega Es por lo que Lo tengo De toda bien Pues si me va bien Y que Dame una Para otra Para 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 No sé Que le dio El de Una vaina Claro Me ha querido Otra vez Disculpen por Los inconvenientes Ok Alcance Eh Y Diferente Aquí La cosa Los últimos 710 Algo Rápido Para que Ustedes Chequen Algo Bajado Miren Este Horas Vamos a Buscar Las horas 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 Aquí Se puede Poner Pero Aquí Vean Yo creo Que le pasa Es por El juego De la Otra No me Lo hace Ah Si Está Aquí Está Aquí Aquí Está Puesto Ya Está Aquí Entonces La página YouTube Viral Siempre Estuvo Del principio Siempre Incluso Aquí Porque yo Le ven Comercialmente Caña De Verdad O sea Miren Esto Aquí Visita Cinco mil Y pico Yo tuve Cuatrocientas Ocho Entonces Todo Después Mayormente A finales Yo pongo Tres Meses ¿Qué tres Meses? Menos de Tres Meses Todavía Hay un Reguero De Hora Mira Cuatrocientas Hora En Noventa Solamente Con la Página Yo no Tuve Ayuda De Que Nadie Mira Eso Mira Esto Esto Yo no Hago Suposo Eso fue Al principio Cuando comencé Hace Tre Año Hay una Aplicación Que le voy a dejar Es el link Abajo Que Tu ganas Punto Minutos Yo Digamos Que Punto Haciendo Lo siguiente Viendo Videos De Otros Suscribiéndote Dando Like Esos Son Los Tres Entonces Si Suscribiéndote Te da Más Punto Dando Dando Te da Así Más o Menos Y viendo Video Te da Pop Pero Te da Eso es lo que Yo estoy Haciendo Ahora mismo Con mi Celular Mientras Yo estoy Haciendo Lo que Hacía Mí Yo Compré Minutos Yo Compré Minutos Esto Por Diez Días Entonces Yo me dieron Una cantidad De Cuántos Minutos Más Minutos Me dieron Cinco Mil Minutos No Yo Compré Una Yo Compré De Quince Mil Ahora De Sí Ah Whatever Yo sé Que Ponía En Google H Y Lo Ponía En Facebook Y Lo Puso Mucho En Facebook Incluso Lo Puse Tanto En Facebook Que Cuando Me Voy Aquí Esto ¿Dónde Está? Aquí No Es Aquí Tampoco Aquí Aquí Si Yo Comencé A Poner En Facebook Y Mira Yo Tuve Todas A Vite Tengo Así De Un Solo Bien Y Todo Es Válido Y No Es Válido Entonces Eso No Tiene Pele De Simplemente Que Te La Cuenta Inicia Selección Va Ganar Minutos Y Le Dabe El Video Y Automáticamente Va Ganándose Los Minutos Que Se Ganan El 50% Si Cambio Los Punto Por Cosa Incluso Yo Estoy Jugando Y Lo Tengo Puesto Por Referencia De Que Se Gana Yo Nunca Me De La Tarea De Eso Si Yo Me Hago Caña Del Principio Yo He Terminado De Tomar Rápido Que Más Aquí Se Ponen Los Aquí Se Ponen Los Videos Es El Yo Pongo Eso Para Dame Cuento Cuál Fue El Video Que Puse De Que De Que Transmitir Yo Puse Máximo Por 200 Hoy Mayormente Pongo 2 Que Son 100 Entonces Cuando Vida Aquí Que Fue Ayer Que Subió El Video Creo Que Fue Si Hoy Tama 22 Estamos A 22 O Ayer 21 Y Ya Tengo 110 Entonces Es De Mucha Ayuda Espero Que También Les Ayude A Usted Si Tienen Alguna Duda Pregunta O Lo Que Sea Ahí Estaba Allá Un También Discord Yo Estoy 24 7 Mildes Vayan Allá Y Pregunte Compartén Si Vaya También Porque Ya A veces Me Pongo A ver Víde Otros Osea Yo A veces Hago Esto Y Quizá Lo Puedo Hacer Contigo Por Eso Yo Quiero Un Par De Gente Que Pueda Ayudar Heavy Nan Pero Pocos Digamos 3 4 5 Entonces Que Yo Hago A veces Y Me Mento Su Canal Me Voy A Videos Y Le Voy a Reproducir Todo Y Entonces Como Mi Computador No Se Apaga Mi Computador No Se Apaga Eso Hay Cuántas Horas Recursiones Hay Ahí En Todos Esos Videos En Todos Esos Cuántas Hora Hay Un Reguero Entonces Si Tú Eres De Eso Que Yo Te Lo Pongo Mira Ese Proyecto 19 Hora Ya Realmente Yo Nunca Yo No Taba Tanto Tiempo La Entonces Eso Pues Yo Ponía Yo Incluso Ponía Mis Propios Videos La Cual Youtube Lo Detectaba Y No Me Lo Cogía Intenté Buscar Un Cambiador De De IP Me Funcionaba A veces Pero Bregar Con Eso Se Dio Y El VPN Y Había Que Pagar También Algunos Entonces Tampoco Es Ventajos Entonces Eso Fue Lo Que Yo Hice Si Tú En serio Ve a Mésil Por Pregunta Incluso No Tienes Que Meterte Entra Pregunta Y Vete No Vas A Perder Nada Nada Ni Así Que Seguimos Con El Jueguillo Por Media Hora Porque Si No Tengo Que Hacer Otras Cosas El Ok Así Que Vamos A Seguir Con El Jueguillo Voy a Subir El Volumen Para Matarme Con Estos Desgraciados Que Están Tengo Tengo Se amó el ruidero, poncho. ¿Dónde está la gente del Meneo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente del Meneo? 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 Joder. Joder. El diámetro. Mira como cuando se fueron esta gente. El diámetro. El diámetro. El diámetro. El diámetro. El diámetro. Mierda, me dejó en la mamacita Mierda, me dejó en la casa 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 Mierda Coño, porque estaba muerto ya Mierda, me dejó en la casa Coño, es por su bendita madre Mierda, me dejó en la casa 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 Oye, este como loco, eh. ¿Qué pasa? El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... El hijo de macheta es el que matan con... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa?